Pues seguimos aquí en uno de los más de muchos eventos que hay aquí en Mexicari porque ya vino Marco Antonio Solís, ya vinieron varios artistas y ahora estamos aquí con los dinosaurios Bueno, déjanos tu mensaje al 686-138-3334 y también a la página de Facebook Diagonal Los Reyes de la Fiesta para que también nos dejes ahí tus comentarios Si quieres unas fotos, nosotros te la pasamos Claro que sí, nosotros somos los reyes de la fiesta y de Televisa Mexicali para toda la república, la fiesta nunca termina ¿Me quedó? ¿Ya me voy? ¿Ya me voy? ¡Me fui!